Porque decía que para nosotros Ahora Repúblicas parte de una experiencia ya acumulada en el tiempo, en la pasada legislatura y al fin y al cabo para nosotros el planteamiento que hacemos con Ahora Repúblicas en el ámbito europeo no es sino una traslación de la apuesta política que las fuerzas componentes de esta coalición venimos haciendo en la política estatal en Madrid ante una situación que no es nueva, que ya viene dándose en los últimos años y que tiene características muy compartidas con el ámbito europeo. Para nosotros en estas elecciones europeas, en esta próxima legislatura, es fundamental contar con posiciones políticas sólidas que hagan fuerte a la ultraderecha. Es fundamental también aparecer ante Europa como naciones sin Estado que aspiran a serlo y que aspiran a poder tener herramientas democráticas para poder decidir libremente su futuro y nuestra intención es plantear, como ya hemos hecho en esta anterior legislatura, las instituciones europeas que tienen que ser garante de ese ejercicio del derecho a decidir y por lo tanto en estos momentos en que doblan tambores de guerra es importante afianzar una apuesta política como la de Ahora Repúblicas en clave antimilitarista, en clave antifascista y sobre todo que esté muy atenta y denuncie el austericidio que en estos momentos ya se viene anunciando y que va a tener su origen en todo el aumento del gasto militar y que va a provocar importantes recortes en el gasto público, en educación, en sanidad y evidentemente también en la inversión pública que la transición ecológica necesita. Esos son los planteamientos que hace Ahora Repúblicas y pensamos que en ese sentido es una opción interesante, como decía anteriormente, no solamente para los que representamos Naciones sin Estado en esta iniciativa, sino también para un voto progresista y antifascista que en esta ocasión sí puede ejercerse desde cualquier lugar del Estado español. Es que recasco.